Vamos a preparar unas sortitas de atún, aquí tenemos 5 gatitas de atún, tenemos un dientito de ajo, un huevo, cebolla y pan molido y aquí tenemos miren zanahorias, 5 zanahorias, vamos a hacer unas ralladas y tenemos apio y cilantro desinfectando, ahí lo tenemos y tenemos también betabel ahí está desinfectándose y piña, vamos a hacer un agua de piña con betabel y zanahoria y apio. Y para las sortitas van a hacer los atunes, el ajo, el huevo y la cebolla y el pan molido, así que con una sopa de arroz la vamos a disfrutar. Hacemos todo ahí el betabel, la zanahoria, la piña y el apio, ahora le vamos a poner agua, lo vamos a licuar, después lo vamos a colar y listo, lo vamos a enfriar mientras hacemos nuestras sortitas. ¿Ves cómo quedó nuestra rica agüita? Ya la endulcé y ahorita nomás la metemos al congelador, cuando la saquemos le ponemos el hielo y listo, con mucha vitamina para las personas que están anémicas, muy buena. Le ponemos el atún, el cilantro, el apio picadito, la zanahoria rallada, el ajo y la cebolla y le vamos a poner el huevo y el pan molido. El pan molido y el huevo, vamos a revolver bien todo. Quedó nuestra masa y así están quedando nuestras sortitas. Nada más me pongo un poquito de aceite en las manos para que no se me peguen y ya quedan así. Quedaron nuestras sortitas, ya son nueve, nos salieron nueve nada más. Y ya están, están. Friendo aquí las sortitas ya, para que queden bien doraditas y ya las vamos a sacar en un papel absorbente. Miren, así quedaron nuestras sortitas ya, cada quien se subió lo suyo y aquí está mi plato. Agua. Ahora vamos a probar, a ver cómo sale. Vamos a probar. Un salcita. Un salcita. Vamos a probar. Estamos probando. No se grabó y pensé que se había grabado, pero no. Pero bueno, vamos a grabar. Vamos a probar. muy rico si les gusta me regalan un like y lo comparten para que puedan ver como se hace bendiciones y saludos